El tiempo ha pasado y no he podido hacer nada porque estás a mi lado Ya no hay solución, ya no hay amor Solo merece decir adiós y esta vez es para siempre Adiós Y esta vez es para siempre Ya nunca más Volveré a escuchar tu voz Yo no sé Cómo voy a estar aquí muy solo Deseo a Dios Que me lleve la muerte Mujer Eres libre para siempre Y me quedaré Llorando en un rincón por ti Llorando en un rincón por ti Te juro como yo nadie te va a amar Cómo te cuidé nadie te cuidará Siente el calor, siente el vacío que hay aquí Siente el dolor si no estás dentro de mí Cómo ruego a Dios para que seas feliz Ya que con mi amor no supiste sonreír Tú me enseñaste a ver lo lindo que es la vida Y ahora que te he sido quien me va a enseñar a sonreír Y ahora que te he sido quien me va a enseñar a sonreír